El periodismo venezolano se encuentra de luto por la pérdida irreparable de uno de los más fieles representantes de la libertad de expresión en nuestro país, Carlos Rangel. Poseedor de una preclara capacidad de análisis de las problemáticas nacionales y mundiales, Rangel instituyó junto a su esposa Sofía Invert en el programa Buenos Días, una cátedra de opinión que a lo largo de 20 años ha marcado pauta en la televisión de Venezuela. Asimismo, se destacó como crítico cultural y profesor universitario, facetas que revelan su valiosa dote como hombre que prestó grandes servicios para el desarrollo de las garantías que nos ofrece la democracia. El presidente de la República, Jaime Nesín, que expresó su condolencia por la desaparición física del periodista Carlos Rangel. Yo creo que hemos perdido a un hombre honorable por todo respecto, a un hombre que dictaba cátedra de buen vivir, de moral, personal y ciudadana, y que sirvió a Venezuela en el ejercicio de su intelecto con verdadera pasión y con verdadera vocación de patria. Gracias. 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 Gracias.